Estados Unidos insiste en que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional. La red social china ha sido prohibida en todos los dispositivos oficiales, una medida que también han tomado Canadá y la Unión Europea. La Casa Blanca ha advertido de que la red social TikTok es un posible riesgo para la seguridad nacional. Han alegado que la aplicación de propiedad china podría estar tratando de recoger datos de los estadounidenses. Por este motivo, el pasado lunes, se prohibía a los funcionarios gubernamentales que la tuvieran instalada en sus dispositivos móviles. Ante la posible prohibición de TikTok en todos los dispositivos en Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca ha remitido la decisión al Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos que ya está investigando la plataforma. Además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea también han anunciado la prohibición a funcionarios del uso de la aplicación en móviles oficiales. TikTok, por su parte, ha rechazado estas acciones y sostiene que está basada en conceptos erróneos.